Secretos que no se cuentan Secretos que hay que callar Hay penas que como duele Y amores que hacen llorar Palabras que nada dicen Y el viento se ha de llevar Pues nada le estoy diciendo Aunque usted me oiga cantar Amores que son prohibidos Nunca los vas a alcanzar Y en otros que ya no es tiempo Y te tienes que callar Secretos que no se cuentan Y este no puedo contar Perdone si no le cuento Lo que usted quiere escuchar Historias que son ajenas Y nunca se escribirán Historias que son ajenas Y esta no puedo contar Quisiera decir detalles No me dieron libertad Amores que son prohibidos Nunca los vas a alcanzar Y en otros que ya no es tiempo Y te tienes que callar Secretos que no se cuentan Secretos que no se cuentan Y este no puedo contar Perdone si no le cuento Lo que usted quiere escuchar Historias que son ajenas Y nunca se escribirán Y nunca se escribirán Gracias